A los muchachos que andan vendiendo los CDs se llama Quédate conmigo, esa lástima Quédate conmigo, esa lástima Cuedo una doga, te levantan las acciones Los que nos ven Quédate conmigo, esa lástima Quédate conmigo, esa lástima Quédate conmigo, esa lástima Quédate conmigo, esa lástima ¡Gracias! 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 Es aquel que llena el cielo Es el que considera Este reo de esta sal Poder de pedir Estarte viviendo Si conmigo estuviera Si quedas así Que se vengan ¿Qué es eso? ¡Gracias! 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 ¡CH насramde Clicen ¡Gracias! ¡Gracias! Clicen ¿Clicen Si quedas así ¡Gracias! ¡Gracias, PNAM Y aquel día, yo tanto, tanto, un día se fue, y me dejó, se echó el diálogo. Aquel amor, aquel amor, aquel amor, yo lo quise tanto. Y yo sé que es que pasamos, que todos saldamos, y todos saldamos. Quien lo bendito, así lo pegando, en la ciudad, en la ciudad. Aquel amor, aquel amor, aquel amor me quise tanto Que vienes para mi, tu amas le diera, yo canto tanto Tu le haces por él, tu me vengo de todo, tu yo verme llanto Aquel amor, aquel amor, aquel amor tu me quise tanto ¡Gracias! 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 Yo no les he perdido esta canción para el señor Ramón Villana cantar su estando, estaría para el Sordino Chuy ¿De quién? De Chico Montivais Montivais, perdón Hoy se llama Caminos Prohibidos una canción ranchera que me pega con todo el que nos suene el acordeón maestro ¡Ay maestro! Correganeros, gorillos con amor, el reloj, los amor Es una mujer casada y la calma me está robando Aunque yo sé que eres pecado porque eres una mujer la pena Por eso no puedo evitarlo por eso siempre es la pena La culpa no tengo yo La culpa no tengo yo que le haya gustado tanto Si la gente hay no lo llena todo se cae en posalto pero no tengo yo que le haya gustado tanto pero no tengo yo dispuesto pero si te rayas no aguanto ¡Gracias! Te lo llamo en posalto ¡Gracias! 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 Cuando queré, queré, tengo, la suerte voy a disfrutarme y 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